hola qué tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo alejandro súper feliz de poder compartirles un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo algo súper interesante algo que honestamente de verdad no estoy haciendo clickbait me voló la cabeza por completo seguramente si eres de mis suscriptores más antiguos o si llevas mucho tiempo trabajando en internet reconocerás el nombre del navegador brave brave fue un navegador que llegó a cambiarlo absolutamente todo quizás no deba explicarles cómo funciona pero bueno les voy a hacer un resumen brave es este navegador que empezó a pagarle a la gente por ver publicidad es decir mientras usábamos el internet y veíamos una película o veíamos un vídeo en youtube toda esa publicidad que nos aparecía en ese contenido nos daba dinero a nosotros en lugar de darle dinero a youtube fue un concepto súper loco que me pareció bastante extraño y no creí que la gente pudiera ganar mucho dinero con eso y de hecho en estos momentos no genera mucho dinero usar brave sin embargo en sus inicios cuando la gente empezó a promocionar brave era relativamente fácil llegar a ganar incluso mil dólares mensuales simplemente con referidos o con anuncios o con donativos que se dejaban dentro de este navegador fue algo que le llegó a cambiar la vida a muchísimas personas menos a mí porque nunca le hice un vídeo a brave y me siento bastante mal por eso sin embargo hoy te traigo un vídeo de una plataforma que me parece igual de innovadora revolucionaria y súper pero súper loca como brave se trata de youtube.io pero antes de decirte de qué va todo esto y cómo puedes llegar a ganar incluso 10 mil dólares repito 10 mil dólares mensuales debo pedirte que por favor dejes un like un comentario y que compartas este vídeo si es que de verdad te nace porque me ayudarías muchísimo a llegar a muchas más personas comenzamos directamente con el tema de este vídeo y es que te quiero hablar de youtube.io una extensión para tu navegador que te permitirá ganar dinero incluso te lo estoy diciendo de verdad 100% real no fake hasta 10 mil dólares mensuales simplemente dejando likes repito dejando likes es una cosa súper loca que me explotó la cabeza y se los digo en serio porque ya he visto pruebas de personas que están ganando muchísimo dinero simplemente por dejar un like en internet pero que es youtube.io y de dónde nace todo esto youtube.io es un proyecto que pretende ayudar a de alguna manera puntuar el contenido en general que hay en internet no es una plataforma en específico no es quizás una aplicación en específico sino que es algo que se conecta con absolutamente todo el internet lo primero que tienes que hacer es obviamente descargar la extensión para tu navegador en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace no sé si sea un enlace de referidos pero si te pido de todo corazón que si me quieres ayudar a tener éxito en youtube pues me sigas también por allá porque todo el mundo tiene un perfil en youtube donde se comparten las cosas que nos han gustado que nos han entretenido que nos han emocionado entre otras cositas que ya te voy a explicar más adelante en fin simplemente tienes que instalar esta extensión en tu navegador la vas a ver después por acá en esta barrita de herramientas que tenemos por ejemplo en google chrome y cada vez que entres a tu twitter cada vez que entres a youtube a facebook te van a aparecer unos puntitos unos botoncitos por toda la pantalla para que tú des likes o coloques caritas de wow que increíble es esto y cosas por el estilo si eres de las primeras personas en votar una publicación que luego tiene miles de votos o algo así vas a ganar muchísimo dinero te estoy hablando de que he visto casos de personas que han votado por ejemplo un tweet de elon musk y simplemente por votar ese tweet de elon musk por decir wow elon musk es súper inteligente han ganado hasta mil dólares sólo por eso obviamente esto tiene su truco y es que lo importante es que tú llegues de primero a esas publicaciones y habrán algunas personas que tendrán robots o tendrán alguna forma de llegar antes que tú y ganar todo el dinero que le siga a ellos obviamente sin embargo también tiene una solución y es que si nosotros mismos nos empezamos a ordenar y a votar las cosas que a nosotros nos gusten pues podremos ganar dinero también es por esto que desde el team pause estoy haciendo ahora dinámicas para compartir contenido con todos ustedes noticias tweets vídeos entre otras cosas y al mismo tiempo quiero invitarlos a todos los que instalen esta extensión a dejar likes en mis vídeos para que ustedes ganen dinero y al mismo tiempo me ayuden a mí a ganar dinero y también a que los vídeos salgan un poquito más adelante pero bueno vamos directamente a cómo funciona lo que estás viendo en pantalla es mi perfil de you ves que tengo solamente 20 de influencia esto es absolutamente nada porque no mucha gente me sigue o de hecho nadie me sigue sígueme por favor y lo que ves en la parte de abajo es básicamente todas las cosas que a mí me han gustado que me han emocionado que me han parecido inteligentes o curiosas o graciosas que me han emocionado entre otras cosas no hagan el error que yo he estado cometiendo de dejarle corazón a todo el mundo porque los corazones significan como que me gustó y ya realmente tenemos que dar votos completos tenemos que dar bueno si vemos una publicación inteligente o un vídeo algo por el estilo pues lo puntuamos correctamente y ya les voy a mostrar cómo porque si me encanta vamos a ver por ejemplo este vídeo de morad que tengo por acá que lo dejé cargando y como pueden ver es de una canción nueva llamada de cero que me encanta le voy a bajar un poquito de volumen por acá y bueno vemos que acá en la parte de los like dislikes también está esto que es básicamente los votos de you que podría tener esta publicación que yo le podría dar a esta publicación la verdad me parece que la canción es muy bonita le voy a dar todos los corazones y también me entretiene un poco así que voy a darle también unas caritas me parece muy inteligente este grupo así que voy a darle todos mis votitos de eso de clever de que son cosas inteligentes ahora si volvemos acá a mi página de youtube y recargamos debería aparecer el vídeo de morad por acá porque los he votado y así toda la gente que me siga obviamente va a ver el contenido que a mí me ha parecido inteligente que me ha gustado y lo que sea y puede votarlo también me van a tumbar este vídeo por culpa de esta canción pero bueno ya como pueden estar viendo aquí está el vídeo ya con las puntuaciones que yo les di podemos agregar más puntos lo que nosotros queramos y podemos ver absolutamente todo lo que me ha gustado a mí y de verdad de todo corazón los invito a participar en esta nueva plataforma porque ya tengo pruebas de personas que han ganado miles de dólares con ella y yo también quiero ganar miles de dólares con ella pero no es tan fácil como parece resulta que para poder ganar miles de dólares como les dije tienen que llegar primero a las publicaciones tienen que compartir contenido que nadie más haya compartido y luego hacer que otras personas le den like también a esas publicaciones eso es muy difícil porque el internet es inmenso es prácticamente infinito así que lo que tú consigas no va a ser lo mismo que consiga otra gente lo que podemos hacer es ordenarnos un poquito y para eso en el team pause estaré compartiendo publicaciones de interés al mismo tiempo los aliento a ustedes a dejar noticias o publicaciones que les gusten para votarnos entre todos y obviamente las primeras personas en votar son las que más van a ganar también en la descripción de este vídeo te voy a dejar un grupo o un canal de youtube.io que apenas están haciendo realmente básicamente todos los grupos de esta plataforma están recién naciendo sobre todo en español creo que no hay muchos vídeos hablando de youtube en español y es básicamente porque es algo bastante nuevo así que tengan esto en mente en este canal en este grupo que les voy a dejar en la descripción van a estar dejando publicaciones de interés de elon musk de famosos de gente importante cosas relacionadas con el mundo de las criptomonedas las piezas de arte digitales nft creo que es que se llaman entre otro montón de cosas para que votemos nosotros de primero así que tienes que tener las notificaciones de ese canal de telegram activadas para que cada vez que publiquen algo allí tú vayas de primero a darle like y de esa forma puedes ganar más dinero que el resto debo decirles honestamente que me voy a montar de lleno ahora en el mundo de las criptomonedas y les voy a compartir muchos vídeos relacionados porque estoy viendo que mucha gente está ganando miles de dólares con las criptomonedas y yo siempre le he tenido un poco de respeto un poco de miedo a este mundo pero llevo bastante tiempito ya practicando metiéndome aquí metiéndome allá así que espero que este nuevo contenido les guste muchísimo obviamente en estos momentos yo no puedo cobrar youtube porque lo que tengo es básicamente nada tengo como 40 o 50 centavos en youtube nada más pero apenas tenga una fuercita un dinerito más o menos allí voy a hacer un vídeo para mostrarles cómo se cobra porque si se cobra absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas se cobra súper fácil de hecho esta criptomoneda llamada youtube la pueden cambiar en el exchange uniswap y es muy fácil la pueden convertir a cualquier otra criptomoneda yo recomiendo convertirla a alguna de las criptomonedas que permiten envío directo a rtm y luego pueden convertirla a su moneda local tranquilamente desde allí pero bueno mis queridos pauseros y pauseras espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado les haya entretenido que se unan a mi grupo de telegram del team pause si es que tienen algún tipo de duda y les dejo también ahí abajo el canal de youtube los enlaces relacionados con todo esto entre otras cositas sin mucho más que decir les saluda como siempre su amigo alejandro recordándoles que nos estamos escuchando bye bye